Música Señores, pasajeros, hemos iniciado el descenso del aeropuerto del transporte, donde son las 5 y cuarto de la tarde, hora local, y la temperatura es de 7 grados. Por favor, regresen a sus asientos y abrochanse a los cientos de la red de seguridad. Muchas gracias. 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 No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.